Música Y estamos en la linda tierra de San Lorenzo en Cauca Es la fiesta de Santiago, es la primera fiesta de Santiago en el Valle de Mataro Con la familia Barzola, la familia Otero, la familia Campos Y así empieza la alegría, uno de los amigos de un día Perú Adiós Osorio, recorriendo toda nuestra patria Hoy estamos en San Lorenzo y aquí están nuestros santiagueros Adelante las cámaras Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! La gente linda Una vueltita en más Iniciamos al tradicional Santiago Santiago Familia Otero Somos Tuquilla Perú La página oficial de Santiago 2023 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, lo veo! ¡A ver, Capita! ¡Normita! Nos acompañó con un gran artista ¡Kemi de Berú! ¡Fuera, Kemi! ¡Kemi por aquí! ¡Eso, Venezolans! ¡Y toda la familia de Venezuela! ¡Eso, Venezolans! Si, siguen los niños! ¡Kemi, venezolans! ¡Eso, siguen los hombres! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que ven todos ya minha pandemia? ¡Guisticamente enantenna hacen had các ch womanas! ¡Pe拜! ¡Étのは T originaria bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo Lorenzo! ¡Sontiamos el honor! ¡Algo a esta manera! ¡De esta manera! ¡Estamos en la clase principal del distrito de San Lorenzo! ¡Papen Dana! ¡Atención de la clase principal del Jauja! ¡Región Fulín! ¡Santiero de la familia! ¡Barsola Otero Capos! ¡Ay pues! ¡Ay pues! ¡Ay pues! ¡Ay pues! ¡No hay mañana! Pasado mañana, ¿por dónde estaré? ¡Qué es! ¡Pasado, mañana! ¡Pasado mañana, ya no vienes! ¡Pasado mañana! ¡Oye, estoy aquí! ¡Santad! ¡No hay mañana! ¡Pasado mañana! sólo te estaré ayer, mañana, tu dónde estaré como sinto mañana ya no me verás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!